Hola para todos mis CryptoFriends, estamos de nuevo con una emisión más de nuestro canal de Crypto Crazy World. En el día de hoy quiero presentarles una información muy interesante que ha sido el resultado de una investigación acerca de Terra. Terra es una blockchain cuya cripto se llama Luna y está en el ranking 12 y ha tenido un movimiento realmente impresionante en esta semana. Aquí lo podemos ver dentro de CoinMarketCap, el solo día de hoy ha subido un 7.07% pero si lo vemos aquí en detalle vamos a darnos cuenta como durante esta semana ha tenido un desempeño realmente admirable. Aquí lo colocamos como Luna. Miren el crecimiento desde el 20 de Julio, Terra se ha pegado una disparada impresionante hasta llegar a este momento los 31 dólares. Es una subida del 458.55%. Hágame el favor, impresionante ¿verdad? Bueno, entonces después de revisar algunas noticias sobre Terra, sobre la plataforma Terra Money me di a la tarea de revisar cómo poder hacer staking con una cripto tan interesante como esta que nos permita hacer staking y ya como lo he dicho varias veces en los videos que he subido en el canal, el dinero en el mundo cripto se hace haciendo HALT o staking. Comprar un proyecto bien interesante, bien sustentado, recuerden que esto no es ningún consejo de inversión, cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación. Yo la hice y decidí empezar a comprar de a pocos Terra e ir haciendo un staking, para lo cual entonces me vine aquí a Terra Money y me di cuenta que tienen una estación que se puede instalar tanto como una extensión en su navegador web para Mac, Windows, Linux, que fue la que descargué y ya con esto tengo esta es la interfaz Terra Station. Entonces simplemente descargan el app o el add-on y se lo colocan en su navegador Google Chrome. Les recomiendo más instalar la app porque ustedes pueden tener más control con la app. Yo tengo una lista de reproducción en mi canal de cómo hacer un staking seguro con Exodus y con Atomic Wallet. Los invito a que visiten esa lista que ha funcionado a las mil maravillas. Y bueno, entonces la idea es que esta app nos permite crear nuestra propia billetera, aquí la pueden descargar, instalar, crean la, la, instalan la app, van a tener su wallet, guardan sus 22 palabras de recuperación de la wallet o sus seed words. Muy bien, siempre mi recomendación es imprímala, tenga una carpeta con eso. Si usted puede asociar una billetera de hardware como una Trezor o una Ledger Nano, hágalo. Y tenga una copia de seguridad en la nube, en un directorio que esté encriptado. No lo vayan a dejar plano o como un simple archivo de texto, sino crean una carpeta, la encripten. Hay varias herramientas para inscripción de directorios en la nube. Encripten su directorio y ahí guardan sus claves y de esta manera ni el dueño del servicio en la nube, del Cloud Service, va a poder acceder a esta información mientras tengan la carpeta encriptada. Entonces una vez hecho esto, lo que hice fue comprar algunos Terra dentro de Binance y me los envié aquí para mirar todo el tema de cómo se hacía el staking, que es el objeto principal de este video. Les recomiendo que miren la guía. Aquí hay una guía muy completa en la cual ustedes pueden ver todo el tutorial, que es esta guía que descargan aquí, Guide PDF. Y de esta manera ustedes pueden documentarse muy bien acerca del proceso de staking. Entonces quise empezar con esta pequeña cantidad para probar. De hecho lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes. Ya estuve revisando muy bien cómo elegir el mejor validador. Aquí con staking entramos a ver cuáles son los validadores, cómo escoger el mejor validador para no colocar nuestro staking con una empresa nueva, o un validador que no esté validado o valga la redundancia, que no tenga una buena votación. Entonces dentro del menú de staking lo primero que tenemos que ver aquí en Moniker es los que están con este chulito o visto bueno en azul. Son validadores que ya tienen una validación, valga la redundancia, y que se pueden consultar sus perfiles. Digamos acá, yo entro y puedo ver el perfil del Terra Validators. Y entonces les voy a dejar en la caja de descripciones los enlaces tanto dentro de Medium como de GitHub para que miren los principales validadores que he estado revisando. Y de esta manera pues puedan colocar el mejor validador de su staking. Aquí la información que obtenemos del validador es el poder de voto, la delegación, la autodelegación, cuánto nos cobra de comisión, y el tiempo que han estado al aire sus bloques como validador. Entonces es muy importante poder escoger por el poder de voto. Entonces ya me di cuenta que la estrategia es filtrar por esta primera columna una vez que se filtre por esta primera columna se escoge o se revisan los que tienen el visto bueno como validadores y este es el porcentaje que cobra el validador y el tiempo que llevan sus bloques al aire. Entonces si ustedes se dan cuenta Staking Fund es uno de los mejores en este momento Estuve revisando de estos cuatro primeros y tanto Terra One y Staking Fund en este momento es el mejor por eso lo elegí, ya previamente había hecho como mi tarea de investigarlos y mirarlos y el proceso es simplemente que uno ya una vez haya validado esta información como lo hice yo validar el validador, valga la redundancia simplemente le doy aquí clic en Delegate voy a ponerlo en el paso a paso como lo hago siempre para que sea más fácil de entender entonces aquí ya dentro de su Terra Station el paso uno es abrir su billetera abren su billetera sacan sus doce palabras ya con eso tienen su wallet compran las unidades de Terra que quieran en el exchange que sea de su preferencia yo les sugiero utilizar Binance los que no tienen su cuenta en Binance les dejo el enlace con el cual pueden suscribirse de manera segura y obtener un 15% en el cobro de sus comisiones por transacciones dentro de la plataforma con el enlace referido y de esta manera apoyan el canal una vez que ya tengan su billetera tengan la copia de seguridad de sus 21 palabras su wallet hayan fondeado esa wallet con algunos terras entran aquí en el menú de Staking y en el menú de Staking van a revisar el grupo de validadores y entonces lo primero que se va a validar es el porcentaje del poder de voto que tiene el validador entonces simplemente le dan clic sobre la columna Voting Power y ya aquí van a encontrar que el validador que tiene más poder de voto es Staking Phone en este momento lo segundo que deben revisar de acuerdo a la investigación que he hecho es ya para el tema de elegir con qué validador voy a poner mi Staking entonces el poder de voto es lo más importante ¿por qué? porque tiene más incidencia a la hora de hacer una votación el que mayor porcentaje tenga hay que revisar el tiempo que lleva al aire los bloques de ese validador y como tercer filtro de referencia que sea un validador validado valga la redundancia o que haya sido aprobado su perfil como validador ¿sí? entonces ya ustedes pueden entrar a cada perfil y revisarlos yo hice la tarea y por eso ya tengo ya tengo mi selección y me voy por Staking Phone entonces de esta manera ya ahí ustedes pueden hacer el proceso entrar aquí en Staking Phone colocan Delegate le ponen el monto que quieran pueden separar su monto en dos o tres validadores yo voy a empezar con este y luego usaré otros validadores y aquí nos nos muestra que se necesitan pequeños montos para el cobro de la comisión del uso del validador entonces que hay que hacer acá disminuir el monto digamos que le pongo 3.6 y me dice que tampoco alcanza entonces le pongo 3.5 vamos a ver cuánto está cobrando no nos muestra el valor ok entonces ya una vez que definimos cuál es el monto que queremos colocar para hacer el Staking aquí nos pregunta con qué deseamos pagar el FII pues por el momento como sólo tengo luna es la única opción que hay y nos muestra el valor del FII 0.03184 lunas entonces ya simplemente lo que podemos hacer es sabiendo el FII hacer la resta hacemos la resta 0.003184 entonces como el disponible es ah perdón el disponible es 3.68 menos 0.00134 entonces este sería el total 3.67 67 perdón que 8.66 8.66 no nos está pidiendo menos dejémoslo en 7 para no hacer más cuentas listo 3.65 listo ahora sí confirmamos aquí nuestra contraseña perdón cometí algún error aquí y aquí ya debería respondernos con el aprobado del staking perfecto aquí ya nos muestra que el staking fue satisfactorio y que a partir de este momento ya opera ya queda en operación entonces aquí ya con solo darle clic en staking ya podemos ver no solo los validadores sino también el monto que tenemos nosotros en staking delegado y vamos a empezar a ver cómo son los resultados como les decía hace un momento aquí podemos ver las recompensas cuando empiecen a gestionarse y estar manteniendo pues analizando este este nuevo esta nueva posibilidad de hacer staking con Terra Luna es una cripto que realmente es de mis favoritas ya está dentro de mi portfolio y lo que quiero hacer ahorita es empezar a comprarla e ir haciendo staking en esta wallet que se instala en el sistema operativo o en su celular o como un plugin para así como les mostraba acá lo pueden lo pueden instalar en su navegador Chrome como una extensión en su sistema operativo Mac OS Windows y Linux y en sus sistemas operativos de Smartphone iOS y Android aquí pueden ver el video introductorio en el cual se explica muy bien pues lo que es la tecnología la tecnología de Terra cómo funciona se los dejo también en el enlace en los comentarios para que lo puedan revisar a todos ustedes gracias por su atención hasta una nueva oportunidad y recuerden compartir darle like si les gusta si es nuevo en el canal lo invito a que se suscriba para que se mantenga al tanto de los nuevos tutoriales que voy sacando con información de mucho valor basado en mis propias investigaciones y los invito a que sigamos haciendo crecer la comunidad muchas gracias a todos y un feliz día para que sigamos